Desde hace tiempo no estoy contento Solo te fuiste y no dijiste na' No sé si fue mi comportamiento Pienso que no me pude equivocar Quizás porque sabías que yo era fuerte Quisiste lastimarme y no me hiciste nada Es que no pude yo correr con tanta suerte Ahora todo me va genial Así de perfecto es que funciona el universo No te deseo el mal pero tampoco por buscar tu tiempo esfuerzo En mi propia persona estoy inmerso Ya ni siquiera te pienso como te solía pensar Busco una opinión perfecta por eso solo converso Llego a aquella conclusión que no te mereces ni un verso Prefiero estar disperso que acumular pensamientos perversos Esa vibra no me quiero recargar Has de pensar que todo el día tu imagen está en mi cabeza No te niego que mis labios si te quieren besar Pero de tus mentiras nunca volveré a ser la empresa Deja de pensar que todo el día tu imagen está en mi cabeza No te niego que mis labios si te quieren besar Pero de tus mentiras nunca volveré a ser la empresa Mami ya estoy enfocado dentro de mi templo Desde acá contemplo y me siento contento Prefiero hablar distante que tenerte enfrente Ya no estás en mi cora y tampoco en mi mente Te entregó un sacrificio en nuestra relación para marcar la elección Metiste presión y así creció la tensión Huyo de la inspiración y ya no hay elección Nuestro salme el corazón esa fue tu intención Pero te perdí el afecto Con mi tal tiempo es correcto Ahora me siento perfecto Tú ya no me haces efecto En efecto No me interesa dónde estás Con quién tú vas Hoy mi certeza está en la naturaleza De que todo va a pasar Y tú no vas a estar Para bien yo te voy a olvidar Haz de pensar Que todo el día tu imagen está en mi cabeza No te niego que mis labios si te quieren besar Pero de tus mentiras nunca volveré a ser la empresa Deja de pensar Que todo el día tu imagen está en mi cabeza No te niego que mis labios si te quieren besar Pero de tus mentiras nunca volveré a ser la empresa Desde hace tiempo no estoy contento Solo te fuiste y no dijiste más No sé si fue mi comportamiento Pienso que no me pude equivocar Quizás porque sabías que yo era fuerte Me hiciste lastimarme y no me hiciste mal Y es que no pude yo correr con tanta suerte Y un rato no me va genial Bendita sea mi santa suerte Music